Hola, mi nombre es Carla y soy nutricionista y estamos en la Estación Saludable de Parque Saavedra. Después de 11 meses tenemos la alegría de poder reabrir nuestras puertas y de recibir a todos los vecinos con un protocolo al aire libre. Estamos trabajando en Gazebos, con una distancia social de 2 metros, haciendo la higiene de manos y la toma de temperatura antes de poder tomar las mediciones de tensión arterial o del peso, talla y la asesoría nutricional a cargo de los nutricionistas. En las estaciones saludables estamos de lunes a domingos. Si venís los fines de semana, sábados, domingos o feriados, también tenemos la propuesta de actividad física en la cual vas a poder encontrar entrenamiento funcional, yoga, stretching, ritmos y distintas propuestas en las diferentes partes. Lo que más extrañamos en estos 11 meses que estuvimos trabajando, pero bajo propuestas virtuales que si bien siguen activas, fue el vínculo con el vecino, el contacto del día a día y el poder charlar de todas las cosas que les van pasando, cómo se sienten y esto que nos da mucha cercanía.